Para saber qué ocasiona la escasez de azúcar, la Intendencia de Policía de Pichincha averiguó en los ingenios cuántos quintales les compran los distribuidores mayoristas. Fueron donde uno que compró 1,439 quintales y sólo encontró 300 quintales en sus bodegas. 300 quintales, el resto no nos han podido justificar, no hay facturas de venta, no hay facturas de compra, pero desde luego esta información ya está acotejada directamente con los ingenios. El operativo conjunto con la Fiscalía arrojó una primera conclusión. No es de que a pretexto de que el azúcar se está yendo para Colombia o se está yendo para otra situación, son los mismos de aquí en la ciudad, los proveedores grandes, los que están especulando. Entonces esta es una sanción penal. Además, se descubrió que de quintales de azúcar blanca especial de 50 kilogramos se empacaban saquillos de 25 libras. Esta azúcar se entrega para la industria a 25 dólares. Ellos están vendiendo la roba de 25 libras a 9 dólares con 50. Estas quintales vienen de 110 libras. Entonces más o menos sale un promedio de que están teniendo una utilidad de 14 a 15 dólares. La sanción será penal. El dueño de la bodega no estuvo y es requerido por las autoridades. José Luis Andrade, Gama Noticias.